¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Que se ve bonito, muy grande! ¡Aquí así! ¡Vamos! ¡Ariba, un lado! ¡Vamos! ¡Vamos, un lado! ¡Vamos! ¡Vamos, un lado! ¡Vamos, un lado! ¡Vamos, un lado! Cuando vaya por ti, ven, dile por papá Quiero tener vivo la interrupción cuando estás en mi cama ¿Qué es el mejor? ¿Cómo me ven que gana? Después de un momento, abarte una mesa, estás hacia las ganas Cuando me vas con él, te sientas feliz y me diventa mi vida Ya no pienses en ti, ¿por qué quieres decir? ¡Arriba! ¡Arriba! Cuando vayas con él, ni siquiera me olvides Porque con las piratas te puedes notar Que por ti solo quieres Cuando vayas con él, ni siquiera me olvides Porque con los pisos hay que te ganes Se van y por mí no se olvides Cuando vayas con él, voy a ser mi visita Cuando vayas con él, te sientas feliz y me diventa mi vida Ya no pienses en ti, ¿por qué quieres decir? ¡Arriba! 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 ¡ no vayas por él, voy a ser difícil.